Esta es la granja de las brujas, denominada así por los innumerables avistamientos de brujas en la zona. Se cuenta que por las noches ocurren todo tipo de rituales de brujería, aquelarres para invocar al maligno. Este lugar se encuentra abandonado hace muchos años y solo muy pocas personas conocen de su existencia, además de que nadie se atreve a visitarlo. En este rancho además se han visto muchos animales que han enviado al otro mundo de forma macabra, dejando sus desechos por todas partes en descomposición. Se piensa que los utilizan para hacer sus aquelarres en forma de sacrificio, por lo que en algunas temporadas del año todo esto se incrementa. El terror y el misterio abunda y es por eso que esta noche nos atrevemos a visitarlo y a explorarlo. Quédate porque estoy seguro que te vas a quedar completamente impactado. Fue un golpe hasta allá, güey. Muchas personas lo han llamado como la granja o el rancho de las brujas. Si hay alguien aquí, por favor, díganmelo y me retiro. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué pedo? No seas mamón. Hay reuniones de brujas y brujos. A lo que yo me acuerdo, esto no estaba delimitado. ¿O sí? ¡Madre mía! ¡Qué pedo! Un golpe, güey. Un golpe de esta estructura. Ya he logrado escuchar gritos. Muy extraños. Y todos lo atribuyen a las famosas burbujas. ¿Algo se escuchó por acá? ¡Vente, veinte, veinte! ¡Virga, qué pedo! ¡Qué pedo, loco! Pero sentí que alguien... Alguien estaba cerca de nosotros, güey. Me parece que ya se cierra. ¡Shit! ¡Qué pedo, güey! ¡Madre mía! ¡Lo escucha! ¡Shit! ¡Ah, no mames! ¿Qué es eso? ¿Qué lo sientes, güey? Ve, comenzó a ser frío. Frío, güey. Como un viento muy frío, güey. Un aire muy frío. Para que podamos pasar, loco. Se siente como si... ...te estuvieran observando. ¡Oh, su madre! Tenga el buen espíritu aquí. Que se quiera manifestar. ¡Uy, uy! Estas tienen espinas, ¿eh? ¡Oh, su madre! ¡That es lo que pasa! ¡Parehead! grabando ahí está grabando los dos espérame tantito a su madre que perro no a la madre porque no estaba grabando si no si si estaba grabando mi cámara no mames no mames eso si estuvo bien aterrador literal te dijo que película totalmente madre mía no mames a ver vente vémonos acá hola no mames vengas a tu madre vengas a tu madre familia sean bienvenidos a una nueva noche de investigación paranormal una nueva noche de terror quiero invitarte a que te quedes esta noche porque volvimos a uno de los sitios más embrujados más aterradores que hemos visitado esta es nada más y nada menos que la granja de las brujas así es estamos precisamente en este lugar que venimos hace aproximadamente tres años a ver y explorar este sitio no habíamos querido venir porque es un lugar bastante lejos que nos toma un trayecto bastante largo para venir pero hoy estamos aquí son pasadas las 12 de la noche y vamos a comenzar la exploración ya hace un par de minutos que escuchamos algunas cosas bastante extrañas aterradoras y que nos ha dejado ya con los pelos de punta sin más preámbulo vamos a comenzar vamos a entrar así que quiero que te quedes y si no nos has seguido en todas nuestras redes sociales ve a seguirnos en este preciso momento TikTok, Instagram, YouTube y Facebook también activa la campanita de notificaciones en YouTube para que esta te avise cada vez que nosotros subimos un nuevo video ahora sí vamos a comenzar ¿estás listo güey? listo, listo vamos a tratar de guardar silencio familia para poder obtener lo mayor posible quiero que nada más escuchen el silencio total de aquí es calofriante ¿no? sí venga vean por aquí dejamos la camioneta oh Dios siento un terror inmenso ten mucho cuidado al pasar ok go ahead No, no, no. No, no. Y de esa manera nosotros podremos les enviar saludos en el próximo video. También, si no saben, existen las membresías VIP para las personas que quieren ser exclusivas. Y todas estas personas que se unan en este momento a las membresías VIP tendrán la exclusividad de saber a qué lugar es al que exploraremos mucho tiempo antes de lo que la mayoría de las personas lo sabrán. Tendrán beneficios exclusivos como chatear de vez en cuando con nosotros y también de saber qué lugares son los que exploraremos. Nos vamos a la transmisión en vivo. Esta casa... ¿Ya te fijaste? Ya tiene protecciones, güey. Familia, hace tres años que nosotros venimos a este lugar. Esta casa estaba completamente abandonada. No había nadie. Estaba hecho un desastre. Pero... Ahora... Ahora... Al parecer ya tiene... Protecciones, ventanas, puerta. Hola... 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 Buenas noches... Buenas noches... Buenas noches... Estarte volteando a todos lados, güey. Sí. Siento una sensación... Horrible, güey. No sé si tú la sientes. Sí. Tú también. Muy pesada, güey. Muy pesada, güey. Pesadísimo. Chi va a pasar... No Enough. Muy pesada, güey. Estoy tú. No, no, no. Empez déjame la hora. Aquí ya ha mandalizado La ventana está quebrada Hola ¿Hay alguien aquí adentro? Evidentemente Vean las paredes Hay un montón de Excremento de murciélago Pero un montón No te muevas Dime que escuchaste eso Sí, sí fue allá adentro Sí, güey Mira Mira, mira, mira Se está moviendo sola Yo no la toqué, güey Esta se está moviendo sola Yo no la toqué No la toqué Sí, sí, sí por aquí se puede entrar no solo es un pequeño cuarto aquí solo es un pequeño cuarto ahí ay dios, algo se escuchó ahí adentro loco pero que era wey evidentemente no podemos entrar voy a intentar una vez más quédate aquí a ver si la puedo abrir no no, no hay manera no hay manera wey que miedo otra vez si wey se escuchó otra vez loco que es wey? no se wey hola si hay alguien aquí por favor dígamelo y me retiro hola 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Está delimitada, loco. A lo que yo me acuerdo, esto no estaba delimitado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé si tú sentiste lo mismo, pero sentí que alguien estaba cerca de nosotros, güey. Sí, yo también lo sentí. ¿Sí lo sentiste? Neta, me empezó a dar como una adrenalina muy fuerte, güey. A ver, vamos a ver un poco hacia acá. Nos cuenta la gente que ha estado cerca de aquí, que ha logrado escuchar gritos muy extraños. Y todos lo atribuyen a las famosas brujas. Y créanme que estando aquí, sí se siente una vibra extraña. Una vibra muy pesada. Se siente como si te estuvieran observando. Yo creo que este camino ya va hacia otro punto. Hacia otro lugar. Me parece que ya se cierra. No sé si es. Qué guay. Madre. Escucha. Ah no mami. ¿Qué es eso? ¿Se escucha de pronto gritos wey? A lo lejos. No sé qué sea wey. Está bien raro. No. No se escuchaba ningún animal. No wey. Y mira. Oh Dios. No me loco. Wey, eso no es un animal wey. Lo que son de ahorita no es un animal wey. Fuera de ese pajarito. Se escuchó algo más wey. Familia si tan solo estuvieran aquí. De verdad. Sería buenísimo poder hacer un campamento aquí. Bien. Vamos a seguir ya. Oh su madre. ¿Dónde? 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 ¡Dios mío! Se siente... ¡Wow! Me encantaría que de verdad alguno de los que nos está viendo pudiera estar aquí acompañándonos para que sintieran lo feo que se siente estar aquí lo pesado que se siente estar aquí ¿Sí lo sientes, güey? ¿Eh? Comenzó a ser frío Frío, güey como un viento muy frío, güey un aire muy frío ¡No mames! ¿Qué pedo? Demasiado extraño, loco A ver... Creo que por aquí podríamos pasar por aquí podríamos pasar, loco por aquí podríamos pasar, loco Vente Así lo dejamos dentro Sí, cuidado, cuidado Muchas ramas Muchas ramas Vean esto esta estructura y más hacia allá hay más todavía para seguir recorriendo Ten mucho cuidado donde pisas, güey ¡Uff! Cuidado aquí que estas traen... ¡Oh! Estas tienen espinas, ¿eh? Tienes un ma他的 olor No seas mamón wey Justo cuando nos estamos acercando No mames Dios mío wey No lo puedo creer wey Sentí wey como si nos estuviera dando la bienvenida Hay que tener mucho cuidado Donde pisamos loco Esto se ve oxidado wey Hoy Dios No se si sea muy confiable caminar por aquí wey Oh la madre ¿Tú que dices? No lo creo wey ¿Eh? No lo creo que sea seguro No verdad No wey No no mames Mira me estás rechinando wey No seguro Seguro esto ya está muy débil wey Pues vamos abajo wey Hola ¿Hay algún espíritu aquí? Que se quiera manifestar Puedes hacerlo Que no mames No seas mamón wey No mames Ay wey No mames Escucha 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 Hay algo aquí wey No sé que sea Pero algo se siente aquí Mi radio Entró frecuencia mi radio wey No mames Te lo juro Algo 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 está entrando En frecuencia wey ¿Qué me quieres decir? ¿Puedo escucharte? ¿Qué? ¿Qué? Lo que sea que esté aquí Puedo escucharte Fue un golpe hasta allá, güey. Sí, güey. ¿Traes tú otra linterna? Sí. ¿Me la prestas? ¿Me la prestas? Sí. ¿Me la prestas? No mames, güey. Fue hasta allá, loco. Toma. A ver. Espera. Toma. No se vea. ¿Qué voy a pasar? No seas mamón. Se me iba a caer esta. La luz escuchó. No seas mamón. No seas mamón. No seas mamón. No seas mamón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.